Una bolita, a esta bolita le hacemos una gotita y otra gotita adentro, repetimos, una gotita y una gotita adentro, pero este conejito era muy, muy travieso y casi siempre tenía una orejilla media torcida. Ahora, hacemos, borramos una parte de la oreja y hacemos como un triángulo que parezca un pedazo de pizza, ven, parece un pedazo de pizza y ya quedó la oreja doblada. Ahora, la nariz es un triángulo gordo porque este tenía una narizota, una sonrisa de un lado, una sonrisa del otro y dos dientitos, dos rectángulos, tenía unos ojotes, Hacemos unos círculos bien grandes, dentro, otro círculo y uno que lo vamos a dejar en blanco, observen para que quede el ojo como con luz. De nuevo, círculo, otro circulito adentro que lo dejamos en blanco y ya queda como con luz. Luego, este amigo conejito, el cuerpo es muy fácil, una línea vertical, le hacemos una bolita, la patita, luego le hacemos una curva que va a llegar hasta el tracerillo y ahí, la colita. Una bolita, otra bolita y nuestro conejito que no se quedaba quieto, ahí seguimos la pata, era flaquito y entonces, ay, pero ¿sabe qué falta? Los bigotes, ¿verdad? Se ven raro sin bigotes, unos bigotitos y aquí tenemos a Sal. Ahora dibujemos otro conejo totalmente diferente, ellos eran hermanos, se querían mucho pero eran muy, muy diferentes. Sal era muy rápido e inquieto y le gustaba moverse mucho, era súper, súper rápido. ¡Tarín! Vamos a dibujar en el hermanito. Hacemos una bolita, de nuevo una gotita, repetimos la otra gotita. Este sí no tenía la orejita quebrada porque le da muy exacto en sus saltos. Le gustaba usar sombrerito, hacemos como una tortillita, ¿ven la tortillita? Un cuadradito encima y ya tenemos un sombrerito, él era muy formal. Venía una naricita chiquitita, venía una boquita chiquitita, venía un ojito chiquitito. Sí, eran muy diferentes, sí, unos ojitos tiernos y chiquititos y usaba anteojos. Vamos, vamos, vamos a hacerle aquí los anteojos, este es Tadín, Tadín era muy tierno y lindo y era muy diferente a su hermano, a él le gustaba, ¿sabe qué? Usar overol, ¿cómo hacemos un conejo con overol? Ah, vean qué fácil, una curvita, dos, ven ya hicimos las dos curvitas. Ahora le sacamos una línea que una aquí hacia la manita y hacemos aquí como un cuadrito. Y ya tiene overol y a él le vamos a hacer las patitas diferentes. Lo vamos a hacer aquí de pie porque le gustaba andar con overol. Le hacemos las patitas, aquí los pantaloncitos y le hacemos aquí el cuadradito del overol. Este, ay, bueno, los bigotes, claro que sí, hacemos los bigotitos y tenemos a nuestros amigos Sal y Tadín. Entonces la mamá solo decía Sal, Tadín y venían los dos. Había alguien que no quería Sal y a Tadín, era el lobo, bueno, sí los quería, se los quería comer, sí. Cuando los veía, pero cómo eran tan hermanos y tan buenos entre ellos, nunca podía comérselos. Y siempre los esperaba, vean dónde los esperaba, vamos aquí a hacer aquí un sacatal. Detrás del sacatal, unas rayas ahí extrañas, sale el lobo. Vean cómo vamos a hacerlo, escondido acá, hacemos una gran línea diagonal. Hacemos como un rectángulo y la boca abierta, con dientes y una gran narizota. Los ojos un punto y la ceja como así abajo para que se enojaron. Aquí hacemos los dos triangulitos de las orejas y como él está oculto, solo vemos acá su cuerpo detrás del sacate. Y no estaba tan contento, estaba así abajo la boca. ¿Por qué? Nunca se podía comer a Sal y a Tadín, hasta que un día apareció un nuevo personaje en esta historia. ¿Saben quién? La mosca malosa. ¿Cómo que la mosca malosa? Uy, sí. Le decían malosa porque ella quería entrar en el récord Guinness. Quería entrar por ser la mosca que menos se hubiera bañado en su vida. Nunca se había bañado. Y esa mosca, uy, olía a pestosita. Resulta, vamos a hacerla la mosca malosa, hacemos un puntito. Y aquí, que ni se ve, aquí lo único que se ve es el olorcillo de la mosca malosa. Y llegó la mosca malosa y le dijo al lobo, lobo, lobito, si tú me ayudas, tiene una voz muy fea también, no bañarse, es importante bañarse. Tengo hoy una gran, gran idea. ¿Cuál, mosca? ¿Quieres comerte a los conejos? Uy, sí. Pero te daré mi idea por una condición. Que me dejes pararme en tu comida y comer. ¡Uah! Calarico el lobo. Yo soy un animal salvaje, pero tú eres asquerosa. Entonces, no te ayudo. Bueno, bueno, hagamos un trato. Yo saco un pedacito de mi comida y te doy, pero no toda me la mosquea. ¡Ah, está bien! Entonces, la mosca vino y le zumbó al oído un terrible plamo. Dijo la mosca. Y el lobo dijo, ¡guau! Te ayudaré y creo que comerás de mi comida. Bueno, resulta que la mosca malosa se acercó zumbando. Y al oído de los dos. Y les dijo, muy bajito, ¡váyanse solitos, sin su hermanito! Hay un concurso que puede ganar solo un conejo, no dos. Y los conejitos se quedaron pensando, ¡uy, pero somos hermanitos! Y siempre andamos juntos. Y mi mamá nos dice que no nos separemos y que nos cuidemos. Pero la mosquita le decía, una deliciosa zanahoria, la más grande y deliciosa. Y se quedaron pensando y en eso, ¿saben qué hicieron? Sal. ¿Quién no me va a reconocer? Me voy a poner una peluca. ¿Cómo se va a ver sal con una peluca? Pugió una peluca que andaba dando vueltas por la casa de payaso y se la puso. Y había unos anteojos oscuros, hizo una línea y se tapó sus hermosos ojos con unos anteojos oscuros que andaban dando vueltas por la casa. Y dijo, no me va a reconocer mi hermano, va a pensar que soy una estrella de no sé qué, pero una estrella que va a luchar por esa zanahoria. Tadín dijo, yo también quiero, pero ¿cómo hago para que no me reconozca mi hermano? ¡Ya sé! Me quito los anteojos. Y se quitó los anteojos. Y me quito el sombrero. Con esto mi hermanito no me va a reconocer. Él es tan atarantado que no me reconoce. Pero resultó que el problema es que él sin anteojos no veía bien para saltar. Y entonces la mosca dijo, ¡jajaja! ¡Ahora sí, tengo todo listo! Vino y los llamó a un matorral. Y aquí estaba el matorral y les dijo, ¡tienen que saltar! Dijo la mosca, ¡salten! Y sal, que era el más rápido, vino y ¡shum! Saltó. ¡Oh, oh! ¿Saben qué había detrás del zacate? ¡Una enorme! ¡Oh, sí, el lobo! Pero detrás del lobo, enfrente, digo, había una enorme fogata. Donde había una olla con agua caliente. El plan era que el agua caliente se los comiera. Pero, ¿saben qué pasó? La mosca, por añeja, por no levantarse temprano, no había puesto bien el fuego. Y cuando cayó el primer conejito, que apenas se le veían las orejitas, el agua estaba tibiecita y dijo, ¡qué raro! El premio no era un spa, era una zanahoria. Pero en eso cayó sal y tarín. Y ahí salió tarín también y cayó ¡pum! ¡pum! Pero como no veía, dijeron, ¡oh, oh! Esto no nos suena bien. Y empezó a calentar el agua. Y empezó a calentar el agua. Y dijeron, ¡oh, oh! Creo que nos quieren comer. Y comer el piru. ¡Ah! Y la mosca decía, ¡ñajajaja! ¡ñajajaja! Y el lobo, pero ¿por qué no lo están sirviendo? ¡Ay! Eso no es nada. Ahorita se cocinan. Mejor a fuego lento. Pero en eso, sal y tarín hablaron entre ellos. Y se pidieron perdón. ¿Por qué perdona? Le dijo sal. Se quitó la peluca. Vamos a quitarle la peluca. Se quitó los anteojos. Y entonces, ya volvió a hacer. Es que se veía muy raro, ¿verdad? Como estaba. Y entonces vino, se quitó todo eso. Y volvieron a aparecer esos hermosos ojos que tenía sal. Vean aquí, si yo quiero los dejo así, parecen ojos claros. Bueno. Y tarín sacó sus anteojos que tenía guardados en el bolsillo y se lo puso. Y se reconocieron. Perdona, hermanito. Por querer ganarme la zanahoria solo para mí. Y los dos se abrazaron y dijeron, bueno, ahora aquí. Tenemos que unirnos y salir de esta. Se dieron la mano. Y sal que era muy rápido. Y tarín que era muy exacto. Uno, dos, tres, salieron y bueno, el lobo no vio nada. Y para terminar la historia, mejor, donde salieron con tanta fuerza y rapidez. Vean lo que le pasó a la olla. La olla se regó y el agua caliente le cayó a la mosca. No, me están bañando con agua caliente. No, no. Así que no pudo ganar su récord de la mosca más añeja del mundo. Así que ellos salieron en carrera, aprendieron la lección. ¿Se acuerdan de la frase del día? Que decía, uno puede ser vencidos como ellos. Fueron vencidos solitos. Dos, pueden resistir. Pero un cordón de tres dobleces, o sea, un cordón con tres hilitos, es muy difícil de romper. Ya cuando ellos...